¿Qué es el municipio de Famaellano? Aquí en el municipio de Famaellano, junto a la señora Intendente, estamos haciendo entrega de indumentarias, de elementos de seguridad, en razón de que este municipio está adherido al sistema nacional del otorgamiento de la licencia de conducir. Entonces, eso también hace que el municipio reciba sus beneficios para obtener elementos de seguridad e indumentaria para el personal que se dedica en esta actividad. Y nosotros lo que estamos haciendo junto con la señora Intendenta y el Ministerio de Seguridad con la Secretaría de Transporte de la provincia es cumplir con los lineamientos que nos ha marcado el señor Gobernador, trabajar fuertemente en la prevención y así la seguridad vial es otro de los ítems que nos preocupa mucho y del cual estamos muy ocupados. Para nosotros es fundamental poder participar acá en este acto de entrega dentro de lo que hace al programa de nuestra Secretaría de Transporte y Seguridad Vial que son campañas, campaña denominada Iluminate, campaña denominada Baja un Cambio, que no implica ni más ni menos que dotar a todo el personal de las herramientas necesarias para llevar a cabo su tarea. La Municipalidad de Famaellano está adherida a la Ley Nacional de Tránsito a través de esta gestión de gobierno, hoy recibiendo elementos de tránsito que les va a hacer de mucha utilidad a los agentes que trabajan en la calle a diario. Así que bueno, el agradecimiento al Ministro Malay, a Benjamín Nieves, al Secretario de Transporte, por estar siempre a la par de la Municipalidad de Famaellá, a la par de esta gestión de gobierno. Y el agradecimiento por esto que trajo, que es de muchísima utilidad para la gente de tránsito.